¡Adiós año viejo ya no volverás! Clubes, instituciones, grupos de amigos y familiares A participar en el gran concurso de años viejos y comparsa ¡Organízate y participa! Donde podrás ganar 200, 400 y 600 dólares Mayor información, acercarse a la Biblioteca Municipal de Nangarixa Ven con tu familia y despedamos juntos el año viejo 2017 Para recibir el nuevo año 2018 Con la mejor programación, los mejores DJs y sonido garantizado Este domingo 31 de diciembre Todo esto en el Parque Central de la Ciudad de Huaycimi Es una invitación del municipio del Cantón Nangarixa Manuel Guillermo Chinín, alcalde Somos tu gente, somos tu desarrollo ¡Feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2018!